El Zarago está en la línea de San Luis y Zacatecas Atilano y su familia no aguantaron la pobreza Buscando una mejor vida dejaron aquella tierra Hacia Washington se fueron y armaron un negocio Que pronto les dio dinero para comprar un terrenito Y unos caballos ligeros para complacer a su hijo Adrián siendo un jovencito jamás pudo imaginarse Que la vida y el destino estuvieran de su parte Porque del triunfo se ha dicho No hay nada que se compare Empezó la temporada Y el Quincy ganó la doña Y en Idaho fue la uno Del M derbi campeona Y el pie en Portland el Perry Pa' la tercera corona Tres coronas, una cuadra Y en menos de cuatro meses Habla de muy buenas razas Y preparada su gente Porque lograr esa hazaña No es coincidencia ni suerte No es coincidencia ni suerte